Bienvenidos al top 10 de la subasta presidencial del 9 de octubre, en la cual veremos los mejores vehículos que tenemos para ti. ¡Comenzamos! Y para arrancar con nuestro top 10 con estilo y calidad, se encuentra en el décimo lugar la camioneta Forescape XLT modelo 2011, totalmente eléctrico, cuenta con sensor de estacionamiento, computador de viaje, sistema de navegación, dirección hidráulica, volante multifunciones, piloto automático, freno de discos con ABS, paquete de estabilización, aire acondicionado, transmisión automática, calefacción en asientos, rines de aluminio, vestiduras en piel, bolsas de aires frontales, laterales y tipo cortina, centro multimedia con pantalla touchscreen de 6.5 pulgadas. Y en el penúltimo lugar se encuentra la camioneta Jeep Grand Cherokee Limited modelo 2014, totalmente eléctrico, como nueva, ya que solo cuenta con 17.000 kilómetros, su sistema de sendido Star Stop, sensor y cámara de estacionamiento, computadora de viaje, pantalla multiinformación, de 3.5 pulgadas al centro de la cabina touchscreen, sistema de navegación, sistema de control por voz para funciones, controles de audio al volante, volante multifuncional con cambios secuenciales, piloto automático, vestiduras en piel, freno de discos con ABS, transmisión automática, brines de aluminio, bolsa de aires frontales, laterales y tipo cortina, asientos eléctricos y climatizados para conductor. Acompáñate, así como los asientos traseros, cajuela con apertura y cierre eléctrico. Esta increíble camioneta, dotada de muchas cosas increíbles, te está esperando aquí, en Todo en Subastas. Si estás buscando un auto de confort y estilo, se encuentra en el número 8, un Volkswagen Passat Sportline modelo 2012. Todos los servicios hechos en agencia, totalmente eléctrico. Este vehículo cuenta con computadora de viaje, sistema de control por voz para funciones, volante de posiciones, dirección hidráulica, frenos de discos con ABS, aire acondicionado, transmisión automática, quemacocos, calefacción en asientos, rines de aluminio, vestidura en piel, bolsas de aires frontales, laterales y tipo cortina, asientos eléctricos climatizados para conductor acompañante. En el número 7, se encuentra la camioneta Volkswagen Tiguan Sport and Style modelo 2014. Como nueva señores, ya que solo cuenta con 11.000 kilómetros, totalmente eléctrica, volante de posiciones, dirección hidráulica, caja de 6 CDs, piloto automático, freno de disco con ABS, paquete de estabilización, transmisión automática, aire acondicionado, quemacocos, rines de aluminio, sensor de estacionamiento, bolsas de aires frontales, laterales y tipo cortina. ¿Qué esperas para llevarte esta increíble camioneta? Y en el puesto número 6, se encuentra la camioneta Buick modelo 2014. Como nueva señores, ya que cuenta con 19.000 kilómetros, totalmente eléctrica, computadora de viaje, sistema de control por voz para funciones, controles de audio al volante, cámara de estacionamiento, volante multifunciones, faros de penetración, piloto automático, frenos de disco con ABS, acabados en madera, transmisión automática, quemacocos, rines de aluminio, vestidura en piel, sistema de navegación, sistema interlink. Esto quiere decir que podrás poner tus aplicaciones de tu celular en el carro. Bolsa de aires frontales, laterales y tipo cortina. Asientos delanteros eléctricos. Pantalla de 7 pulgadas al centro del panel de instrumentos. Sistema OnStar. Asistencia personalizada ante casi cualquier situación. Podrás conectarte a los servicios de emergencia. Establit Track. Ayuda a mantener la condición de su vehículo durante condiciones difíciles de manejo, utilizando sensores de movimiento del vehículo. Y la posición del vehículo para aplicar el freno del vehículo y si es necesario reducir la potencia del motor. Y en el número 5 se encuentra la única camioneta premium de esta subasta. Se trata de la camioneta Dodge Durango Citadel modelo 2012. Cuenta con tan solo 34 mil kilómetros. Todos los servicios hechos en agencia. Totalmente eléctrico. Computadora de viaje. Sistema de navegación. Piloto automático. Volante multifuncional con controles de audio. Asientos climatizados y eléctricos para conductor y acompañante. Blindaje de planta. Quemacocos. Blindes de aluminio. Vestidura en piel. Tracción 4x4 All Wheel Drive. Blindaje B4C. 4 llantas Runflat. El blindaje fue hecho por blindajes alemanes SADCB. Su motor 5.7 litros V8ME con 360 caballos de fuerza. Transmisión 6 speed automatic. Blindes SRT de aluminio 20 pulgadas marca Mopar. Limpia parabrisas con sensor de lluvia. Uconnect. Pantalla táctil de 6.5 pulgadas. Soporte de frenado con lluvia. Sensor de presión de los neumáticos. Bolsas de aires frontales, laterales y tipo cortina. Frenos de disco. Alto rendimiento en las 4 ruedas con sistema de bloqueo. Cámara y sensores traseros de asistencia de estacionamiento. Esta poderosa camioneta solo la podrás encontrar aquí. En todo en subastas. Si eres de los que está buscando una camioneta con estilo, para ti tenemos la camioneta Audi Q3 Luxury Modelo 2014. Esta camioneta cuenta con solamente 17 mil kilómetros. Sistema de encendido Star Stop. Totalmente eléctrico. Sensor de estacionamiento. Computadora de viaje. Sistema de control por voz para funciones. Controles de audio al volante. Dirección hidráulica. Paros de penetración. Piloto automático. Entrada auxiliar. Frenos de disco con ABS. Paquete de estabilización. Transmisión automática. Brines de aluminio. Vestiduras en piel. Bolsas de aires frontales, laterales y tipo cortina. Sus asientos delanderos son eléctricos. ¿Qué esperas para conocer y llevarte esta camioneta super equipada solamente para ti? En el número 3 se encuentra un auto Dodge Dart modelo 2015. Este vehículo irresistible lo puede restrenar, ya que solo cuenta con tan solo 9 mil kilómetros. Todos los servicios están hechos en agencia. Totalmente eléctrico. Este carro contiene computador de viaje, volante de posiciones, comando por voz, sistema de navegación, dirección hidráulica, piloto automático, aire acondicionado, transmisión manual, quemacocos, rines de aluminio, vestidura en piel, cámara y sensores traseros de asistencia de estacionamiento, sistema de monitoreo de punto ciego y ruta transversal de reversa, centro interactivo y multimedia Uconnect Touch con pantalla Touchscreen de 8.4 pulgadas, sistema de sonido Surround de 9 altavoces premium, faros vicenón con encendido apagado automático con ajuste de altura, sensor de presión de neumáticos. ¿Qué esperas para llevarte este increíble vehículo? Si tú estás buscando un auto con elegancia y estilo prácticamente nuevo, tenemos para ti el Audi A4 modelo 2013. Cuenta solamente con 16 mil kilómetros. Servicios de agencia hasta los 10 mil. Totalmente eléctrico. Cuenta con un sistema Start-Stop, computador de viaje, sistema de control por voz para funciones, controles de audio al volante, dirección hidráulica, caja de 6 CDs, piloto automático, quemacocos, trines de aluminio, vestidura en piel, sensores traseros de estacionamiento, asientos eléctricos para conductor y acompañante, frenos de discos en las 4 ruedas con sistema antibloqueo, lavafaros, sensores de luz y lluvia, bolsas de aires frontales, laterales y tipo cortina, cortinilla trasera eléctrica, sonido Audi Symphony y su transmisión es automática. Ven a participar en la subasta para que te la puedas llevar este vehículo a donde tú quieras. En el primerísimo lugar se encuentra un auto Nissan Central Advanced modelo 2016. Como nuevos señores, ya que solamente cuenta con 4 mil kilómetros. Totalmente eléctrico, ya que esta unidad cuenta con un sistema Start-Stop, su volante es multifunciones, contiene bolsas de aire, frontales, dirección hidráulica, paro de penetración, piloto automático, pleno de discos con ABS, aire acondicionado, rines de aluminio y su transmisión es automática. ¿Qué esperas para llevarte el mejor carro de esta subasta? Para mayor información, visítanos en nuestra página oficial www.todoensubastas.com.mx o puedes visitarnos en nuestro patio TSDF.